¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Este es tu casa. Gracias por seguir con nosotros. Les comentamos que en Cuenca avanza el proceso de vacunación al personal de las empresas de la ciudad como parte de la fase 3 de inoculación. Para conocer detalles de este proceso, hemos hecho contacto en vivo con nuestra reportera Damaris Ávila, quien se encuentra desde una de las instalaciones donde se procede con la vacunación y nos da su informe. Buenas tardes, Damaris, cuéntanos. Hola Eli, ¿cómo estás amigos televidentes? Así es. Nos encontramos aquí en las instalaciones de Indurama, donde continúa el proceso de vacunación en la fase 3, como tú mismo mencionabas. Te comento que todos se llevan en orden con todas las medidas de bioseguridad y es importante recordarles que comenzó este proceso ya el día viernes en diferentes puntos de la ciudad. Recordemos que esta es una alianza importante entre las cámaras de industria, la Cámara de Comercio de nuestra ciudad y también con el Ministerio de Salud Pública que justamente se encuentran aquí en el lugar vacunando. Vamos a conversar con Tania Moscoso, ella es gerente corporativa de Talento Humano del Grupo Consenso, para que nos comente sobre este importante desarrollo que se está haciendo. Hola, buenos días. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio. Sí, nosotros empezamos el proceso de vacunación el día sábado. A la fecha y hasta hoy en la tarde, aspiramos a tener alrededor de 1.700 personas vacunadas. Todos los colaboradores del grupo, somos alrededor de 3.500 personas en Grupo Consenso. Somos un grupo corporativo grande, importante en el país. Las dos empresas más importantes son Indurama y Marcimex. Y nuestra filosofía de trabajo es enfocarnos en el bienestar de nuestra gente. Nos interesa mucho en este proceso poder colaborar con ese anhelo de buscar el bienestar de nuestra gente y además ahora de las familias de los colaboradores que forman parte del grupo. Tania, coméntenos, este es un gran paso sobre todo para la reactivación económica de todas las empresas que forman este grupo. Sí, ha sido una alianza importante que hemos hecho y hemos actuado en colaboración con la Cámara de Industrias, con el gobierno central también y con el Ministerio de Salud. Y creo que es época de que todos podamos colaborar y unirnos en esfuerzos para poder lograr, ojalá que todos los colaboradores y cada vez más personas estén vacunadas para la reactivación económica de las empresas y, por supuesto, de nuestro país. ¿Cuántos colaboradores, cuántas personas serán vacunadas solamente el día de hoy y tienen alguna planificación para la semana? Sí, el día de hoy van a ser vacunadas 600 personas. El día de ayer vacunamos 600 personas también. Y el día sábado empezamos vacunando con 500 personas. Tenemos una planificación para esta semana. Tenemos alrededor de 2.500 personas inscritas como miembros de familia de nuestros colaboradores y somos alrededor de 3.500 colaboradores a nivel nacional. Y también vamos en una tercera etapa a colaborar para poder vacunar a empresas amigas. Tenemos toda la disposición para que podamos realmente unir esfuerzos y que ojalá seamos muchos los vacunados. Perfecto. Muchísimas gracias, Tana. Como escuchábamos de él y amigos televidentes, es un importante número que va a ser vacunado. Les comento que si podemos ver ahora hay tres puntos de vacunación en los que las personas tienen que acercarse, se cumplen con todas las medidas de bioseguridad y también está separada la sala de recuperación para cualquier inconveniente que pueda surgir. No sé, Elis, si me tienes alguna pregunta en estudios. Damaris, tengo el conocimiento de que tú vas a ser una de las personas que se va a vacunar en esta tarde, justamente en el centro en donde tú estás. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de esto? Elis, sí, te comento que en pocos minutos voy a ser vacunada junto con Wally, que me está acompañando hoy como camarógrafo. Y bueno, un poco nerviosa, pero sin embargo es un importante que debemos todas las personas tomar. Sin embargo, así sea el miedo, un poco nervioso, incluso te cuento que estoy que me desmayo, pero tenemos que hacerlo para la reactivación de nuestra ciudad y de nuestro país y obviamente para seguir trabajando. Es bueno, es importante comentar a nuestros amigos televidentes que el miedito que tú tienes es más a la aguja que a la vacuna, porque bueno, pues sabemos que es muy importante, como tú lo mencionas, tomar esta decisión de vacunarnos, por cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos. Pero amiga, estamos seguros de que bueno, pues todo va a salir bien y te esperamos acá a que nos cuentes cómo te fue con tu proceso de vacunación. Así es, amiga, es una mala experiencia con las agujas que he tenido desde pequeña, pero bueno, esperemos que todo salga bien y que me tengas listo un chocolate allí en el canal. Sin duda alguna estaremos acá listos para mimarte cuando regreses por tu proceso de vacunación, que es muy importante hacerlo. Recuerden, amigos televidentes, la vacuna que mejor nos viene es la que está disponible. Así que les felicitamos muchísimo por todo este proceso que están realizando para que las empresas privadas puedan vacunarse. ¿Damariz, tú te vas a vacunar ahorita? ¿Será que podemos ver tu vacunación? En este momento te comento que tengo que hacer primero mostrar mi cédula, obviamente de recibir mis datos, inscribirme para poder vacunarme. No lo he hecho porque tengo miedo, te comento, incluso de desmayarme, entonces es preferible hacerlo todo bien primero en vivo. Perfecto, entonces en el noticiero, amiga, estaremos enlazados nuevamente contigo. En el noticiero tendremos mi vacunación. Muy bien, así que por favor hacer todos los trámites, entregar tu cédula, que te den tu turno, y en un rato más veremos cómo proceden a inocularte, amiga. Gracias, amiga, excelente día y gracias, amigos televidentes.